Hola chicas y chicos, ¿qué tal estáis? ¿Bien? Yo siempre entro igual, ¿eh? Estoy en el canal de Encarni1961, ¿eh? Chicas, que le deis a la campanita, que le deis a la campanita para que no se perdáis ninguno de mis vídeos. Acabo de llegar de Xilena, que hemos estado visitando a mis padres. Muchas gracias a todas por preguntarme, a muchas de vosotras y de algunos de vosotros por mis padres. Hoy están ellos bien, no están ellos muy mal, la verdad. Los hemos encontrado más animadillos, mejor, dentro de lo que cabe, ¿eh? Y ya veis, vengo muy contenta, vengo muy contenta. Hoy vengo muy contenta. Disculpadme los días que estoy un poquito más triste, que me veáis más de eso. Pero, chicas y chicos, es ley de vida, es ley de vida. Somos personas, somos humanos y siempre nos podemos estar igual. Yo quisiera estar siempre igual, siempre igual. Pero, cuando te toca aquí, el corazoncito, pues yo soy una persona que yo no puedo ocultar mis sentimientos. Si yo no me encuentro bien anímicamente, yo no puedo demostrar aquí delante de la cámara una cosa que no es. Porque no soy una persona falsa, ¿eh? Yo no soy una persona falsa y ya no soy una persona falsa, no puedo hacer un papel que no es. Y por eso, os pido que, por favor, que porque ustedes me veáis más desanimada o cualquier cosa, que no dejéis mi canal, que no me dejéis. Porque cuando más mal estoy, yo creo que todo el mundo, es cuando más falta nos hacéis vosotros y vosotros. De que estéis ahí, de que nos pongáis muchos comentarios, que nos mandéis muchos besos, muchos ánimos. Por favor, no se vayáis, no se vayáis. Y comentadme, comentadme que ustedes sabéis, que a mí me encanta que me comentéis. Aunque me pongáis 300 comentarios, 500, mire. Si yo no os puedo comentar a todos, ustedes sabéis que yo leo comentario por comentario. Todos, todos, todos. Y os tengo que decir, disculpadme, porque llevo, últimamente, me están llegando muchos comentarios de vídeos muy anteriores. A lo mejor de hace 3 o 4 vídeos, o 5, algunos más anteriores. Algunos me llegan desde hace, del año pasado, de hace 2 años. Y hay vídeos que ya, algunas veces, cuando entro ya, a lo mejor ni los veo, no, se me pierden. Disculpadme si no, si no os comento, si no os comento, que yo no lo hago queriendo. Ustedes ya me conocéis, que yo no lo hago queriendo. Simplemente que se van perdiendo comentarios. Algunos me aparecen en spam. He estado, he estado teniendo problemas, he tenido problemas de aquí para atrás, unos días. Que me comentaba en los vídeos, me comentaba en los vídeos. Y resulta, esperad un momento, que yo estoy aquí con el cerebro para arriba y me va a dar algo. Es que tengo atrás, un pellizco, atrás, bueno. Bueno, que os comentaba en los vídeos. Y no me aparecían después como que yo había contestado. Y yo decía, suco raro. De esto, digo, ustedes habéis visto que estaba el YouTube muy raro. Las notificaciones a mí no me llegaban igual. Los comentarios, por ejemplo, ahora mismo me he metido en el vídeo que acabo de subir. Recetas de contramulo, el seco frío y patatas al horno aromatizadas. Que sí, que os tengo que decir, porque alguna chica me ha comentado que no tiene la seco frío, pero la va a hacer en el horno. Por supuesto que sí. El horno convencional se puede hacer tranquilamente. Todo el mundo no tiene la seco frío. Yo no la tengo, pero ustedes no tienen seco frío. Lo pueden hacer en el horno. Lo que pasa es que esto es más económico, muchísimo más económico. Se hace muchísimo más rápido. No tienen que poner la seco frío a calentar. A coger temperatura, lo que yo os quiero deciros. Pero bueno, cada uno, el que no tiene, pone su horno y punto. Terminado, como de toda la vida de Dios. Y eso, que os comentaba mucho algunos comentarios. Y ahora, al cabo de unos días, me aparecen comentarios. Y digo, pero si esos comentarios los he contestado yo. Y me aparecen sin contestar. Es que es cosa más rara. Ahora, por ejemplo, miro la receta de contramulo de pollo en seco frío y patatas al horno. De gajo. Pues, yo por ejemplo, aquí tengo, me aparece, por ejemplo, 12 comentarios. Ahora miro yo, es mi gestor de vídeo. Lo que es donde yo tengo, me aparecen todos mis vídeos. Todos los comentarios, todas las visualizaciones. Y a lo mejor me aparecen 16 comentarios. Me aparecen 20 o cerca de 30. Que engaña. A mí, por ejemplo, yo no sé si a vosotras. Si a ustedes os está pasando lo mismo, decídmelo abajo en comentarios. A mis compañeras, a mis compañeros. A mí me aparecen una cantidad de comentarios en mi canal, aquí en el vídeo. Y luego me voy al gestor de vídeo en el mismo momento. Y me aparece un montón de comentarios más. Y yo miro en el gestor de vídeo. Yo me meto en comentarios, digo, no, pues está bien. Me aparece, por ejemplo, 10 comentarios más. Y los miro y digo, no, pues sí, está bien. Los comentarios están aquí, están bien. Donde no me aparecen bien es en mi canal. Donde yo tengo el vídeo subido. Aquí, por ejemplo, en receta contra muslos. Y me aparecen, por ejemplo, ahora mismo me aparecen de los comentarios. Pero me aparecen más. Porque yo he mirado en un gestor de vídeo y me aparecen bastantes más. Por eso digo que estoy teniendo problemas. Que si ustedes tenéis el mismo problema que yo, alguna de mis compañeras o compañeros, decídmelo, ¿vale? Por lo menos por saberlo. Si es a mí sola o no creo que sea a mí sola. No creo, no sé. No lo sabemos. Ustedes sabéis que el YouTube a veces está loco perdido. Igual que yo o peor. Bueno, como os voy a decir. Vengo con un vídeo de productos terminados de abril. Ya estamos a 27 de abril. Hoy es jueves. Que os voy a decir una cosita. Me he puesto la leche solar. Bueno, es leche solar, sí. Yo no sé cómo me vais a ver. Ah, que os iba a comentar también, que no se me olvide. Yo os había dicho en el vídeo de este reúntimo, de recetas de contra muslos en la seco free. Que si no me estabais escuchando bien, que os pedía disculpas. Porque cuando yo estoy editando el vídeo, En mi editor se me entrecorta mucho mi voz. No sé qué es lo que pasa. Pero ahora ya veo... A mí no ha dado tiempo de ver vídeo todavía. Pero yo estoy viendo, estoy leyendo comentarios de vosotras. Y me decía abajo que no. Que mi vídeo que se lee estupendamente. Se escuche estupendamente. Que no hay cortes ninguno, ni se ve nada. Con que seguramente mi ordenador últimamente está teniendo problemas. Se queda un poco pillado. Ya veis si se queda pillado. Que yo puse esta tarde a subir el vídeo. Porque anoche terminé de editarlo. Bueno, de editarlo y de que se subiera al ordenador a las 3 de la noche. Eso fue el de miércoles 26 de abril. A las 3 de la noche me acosté anoche. Por dejar ya el vídeo subido al ordenador. Y ahora cojo, me pongo a subirlo antes de irme a Jilena. Ya estaba el vídeo casi para subirse. Digo, ya quedó un ratillo. Mira, se me había quedado el ordenador pillado. Y nada, ni la flecha se movía, ni nada. He tenido que escoger cuando... Un momento antes de... Ahora cuando ha llegado un momento. He escogido y me he puesto a subir el vídeo. Antes de irme a Jilena. Me lo deje subiendo y estaba fallando. Se quedaba pillado. Digo, mi sabio, digo, sabio. Pues el ordenador no va. Digo, esto no va. Lo que hice fue apagarlo y tuve que volver a encenderlo. Pero ahora el vídeo no se había subido. No se había quedado ni más de eso. Se había quedado en cero. No se había subido nada. Otras veces se recupera. Y el móvil llevaba el 70%. Pues coge y sigue otra vez. Pero que va, no me dio su opción. Así que ha tenido que volver a repetirse otra vez. Ha empezado a subirse el vídeo. Y por eso en mi editor, a lo mejor digo yo, que se me queda la voz alguna vez entrecortada. Me pongo a hablar y se queda entrecortada. Que si ustedes ven cualquier fallo de eso, seguramente es que es del ordenador. No es a lo mejor del editor. Porque ya estoy viendo que otras veces, en otros vídeos, también me ha pasado alguna vez que otra. Muy poquitas veces, pero me ha pasado. Y luego en el vídeo, cuando yo lo he subido a YouTube, en el vídeo no aparece nada. No se ve nada. El vídeo se escucha bien, perfectamente. No me sentré corta la voz ni nada. Así que, mira, la verdad, a veces no sabéis una. Pero yo anoche, con un disgusto, con un apuro, digo, con el rato que yo me tiré aquí, que era a las 3 de la noche, ya, cuando yo me acosté, digo, mira, si se entrecortan, mide un poquito, digo, mira, yo os pedí disculpas en el editor, pulse y todo, que os pedía disculpas. Pero que es que yo ya la verdad, que era, digo, mira, yo le voy a poner ya a subirse a YouTube y que salga como quiera, como Dios quiera. Por lo menos las recetas las van a ver, van a ver paso a paso. Que es lo que importa. Si a mí no me escuchan, pues mira, pues no pasa nada. Mira, pero que apuro, la verdad. Bueno, vamos a cortar rollo. Mira, me he puesto la leche de solar. Leche solar, aloe vera, bavaria. Os tengo que decir, tiene el 50% de protección, el 50% de protección, 50%, bueno. A mí me va muy bien, la verdad, me está yendo bien, no me está yendo mal. Pero me había dicho alguna chica y chico, disculpadme, me he puesto un poquito de iluminador, se me había un poquito mal. Pero, aparte de eso, tengo, muchachas, tengo el foco aquí, mirándome aquí, eh. Mirándome aquí, y tengo el foquito, a ver si me veis. Tengo esto también encendido. Así que, porque da más, me veo mejor, me veo yo mejor en el vídeo y todo. Me da, parece que no, pero da alguna luz. Y resulta eso, que da mucha luminosidad. Yo veo que esta crema solar, leche solar, da bastante luminosidad. Pero te queda la piel muy bonita, eh. Te queda la piel, a mí me deja la piel preciosa, me deja la piel muy bonita, me gusta. Me gusta mucho, eh. Me gusta mucho. Te tapa, en parte, te tapa un poquito de... Si tienes alguna imperfacción, algún arrojeo o algo, te la tapa. Te la tapa, me gusta. Me gusta, por cierto, tengo otros botes, porque los compré el año pasado, creo que fue, compré el año pasado, que estaba en una oferta, y pillé los dos botes que venían juntos, venían en una oferta. No me acuerdo lo que me costó, no me costó ni muy caro, pero no me acuerdo del precio. Miña, muy buena, eh. Muy bien. Me gusta porque te da una cosa en la cara, un brillo, una cosa muy bonita en la cara. Te da una cosa muy bonita en la cara, a la piel. Cuando me ven aquí, en este pa, veo yo que la gente se camina, ¿no? Como diciendo, uy, mira que... Que le gusta, que le gusta lo que ven, le gusta lo que ven. Bueno, en este pa o en gilina, ¿cuándo voy? Sí, por supuesto, te queda muy bonita la piel, ya digo, si tiene alguna roje, que yo últimamente estoy teniendo alguna rojece, no sé, si es que mi piel me está cambiando, no sé si es que mi piel me está cambiando, ya con el descontrol de la regla y todo, no lo sé. Llevo una temporada, un mes o dos, así con la piel un poquito rara, que me salen rojeces, me salen ronchillas, pinigillas, muy raras, tengo ya la piel muy rara. De aquí muy seca, de aquí muy seca, aquí me salió el otro día como una herida aquí, de la sequedad como áspero, muy rara, la piel muy rara. Lo demás no, lo demás muy bien, como siempre mixta, pero noto en algunos sitios mucha sequedad. Cuando yo no me pongo un día o un rato la hidratante, yo me noto la piel como reseca, como reseca. Aunque yo me noto brillos en la piel, yo me noto la piel como reseca, como tirante, muy rara. Y ya me pongo mi crema hidratante y como que me hace la piel, así, como una relajación en la piel. Me la tengo que poner, hidratante me la tengo que poner porque es que me lo noto en la piel, me lo noto. Esa me la agradece, es como si me dijera a la piel, gracias por ponerme la crema hidratante en la piel. Me la agradece, me la agradece. Nota la piel, se nota cuando me pongo la piel, la hidratante, me noto en la piel un bienestar que como diciendo, que bien, ay que alivio, como cuando tú tienes aceite alta de beber agua, por lo mismo, ay que bien, que buena, que alegría, que bien, que fresquita, que... Pues igual, igual, cuando me pongo el hidratante pasa igual. Bueno, tengo que decir, tengo también esta, que también tiene el 50 de protección, buenísima, muy buena también. Esta de Mercadona, de Deli Plus, esta la cumplí yo creo que fue el año pasado también. Porque no tenía, pone filtro fluido, coño, con perdón, protector, solar, textura, ligera. Rostro, cuello y escote, bueno, cuello y escote, bueno, vale, me la pongo por todo de eso. Esta te deja menos brillo en la cara, por si hay alguna, por si alguna de vosotras nos gusta, a lo mejor que os deje tanto brillo, ya digo, me gusta esta más en el sentido porque, como que te tapa en pureza, te tapa, te deja una cosa en la cara muy bonita, te deja en la cara una cosa muy bonita. Pero esta, si queréis menos brillo, os recomiendo esta, ¿eh? Os recomiendo esta. Esta da menos brillito en la cara, esta apenas no se nota mucho que lleve protector solar. Esta no se nota, ¿eh? A mí se me nota, a mí me lo veis en el vídeo porque, ya digo, que tengo el foco encendido, tengo la luz del techo, tengo... Y el foco aquí me está dando en toda la cara. Porque es que lo tengo aquí. Mirad, mirad la mano, ¿eh? Me está dando el foco para acá. No tengo el foco para allá. Lo tengo para acá, para la cara. Y la que quiera menos brillo en la cara, ¿eh? Y no tenga mucha imperfección puesta, va muy bien también, ¿eh? Va muy bien también. Si no queréis que eso os queme la piel, que eso os queme, verás, que no salgan manchas. Yo ya las tengo, yo ya he dicho hace unos días en un vídeo, que me ha pesado mucho de donde me he puesto este invierno el protector solar, porque este invierno a mí se me ha manchado mucho la piel por aquí. Por aquí menos. Pero lo que es esta zona de aquí se me ha manchado bastante, ¿eh? Y me ha pesado muchísimo aquí. Así que de ahora en adelante, si Dios quiere, si se puede, el protector solar no me va a faltar. Este me encanta, ¿eh? Os lo digo. Este me gusta muchísimo. Que me gusta, que te deje en la cara una cosa muy bonita en la cara. Pero te brilla más. Si no te gusta que te brille la cara, verás, que te brille tampoco va a parecer una bombita. Pero si no te gusta que te dé brillo en la cara, pues te recomiendo la otra, que tiene también el 50% de protección. Yo no lo sé si Indelipro lo tendrán todavía o no. No lo sé. Esta trae aquí, si es Cuitorrito. ¿Eh? Y ya está. Tengo otra de ahí, tengo otra ahí, pero es con color. Ya otro día lo muestro. Bueno, ¿qué voy a decir? Me he puesto la carisma hidratante esta que me regaló la muchacha en la farmacia. Bueno, yo no me he notado nada ahora mismo, ¿eh? Yo ahora mismo no me he notado, mirá, no me he notado beneficio en sí. Tampoco un sobre no te nota tú. Pero tampoco me he visto malamente. No me... Que yo no he notado mala sensación en la piel ni nada. Me he notado bien, mi cara hidratada y muy bien, ¿eh? No me estoy poniendo serum porque como me está saliendo últimamente alguna rojece o algo, digo... Digo, vaya a ser cosa... Porque me ha empezado a salirme casi con el tiempo de yo de empezar el serum. Digo, vaya a ser cosa que sea del serum, que a lo mejor no me venga bien. Digo, voy a estar un par de semanillas o tres sin ponérmelo. Digo, como me pongo el protector solar, me pongo el hidratante, digo, no me voy a poner el serum. A ver si cuando de ahora en adelante, si no me pongo el serum, noto yo cambio en la piel, ¿vale? Pero bueno, el hidratante, verás, que tu cara es hidratada y todo, sí te la notas, ¿eh? Hombre, estos productos, yo me gustan más los productos estos cuando tú, por ejemplo... Tú tienes un bote y con el bote tú te tiras más tiempo por dentro. Yo no veo... A ver, yo no veo que con un sobrador tú notes algo en la piel. Yo es que no sé qué decir, ¿eh? Yo es que no sé qué decir. La verdad, yo es que no sé qué decir. Yo me gusta probar más el producto, más tiempo, ¿eh? Aunque sea una semana o unos días, pero una aplicación o dos, no veo yo en la piel esa diferencia, ¿eh? Yo no noto en la piel esa diferencia, ¿estamos? Bueno, pues nada, os voy a decir. Tengo puesta también... Me puse... Primero me puse el protector solar, ¿eh? Primero me puse el protector solar. Luego me puse el hidratante. Me puse este colorete, que a muchas de vosotras os gusta como este, los productos. El 09 de Red Vino de Milani. Es que no tiene ya el nombre aquí atrás, adelante. Perdonad que estoy enfocando para el lado. Pero es precioso, ¿eh? Mirad, precioso. Como tengo la blusa así en rojo oscurito, pues digo, me va a venir muy bien para la blusa. No me he querido poner labial rojo, ¿eh? Me he puesto esta barra de labios de Bisú, que ya está el nombre borrado. Esta. Que es muy bonita, está muy bien. Es muy bonita. Muy hidratante. Te notan los labios muy hidratados. Muy cómodas, es muy cómoda. No es una barrita de labios que a ti te dure mucho tiempo. Si tú te pones a comer, no te dura muchísimo. Pero te dura, ¿eh? No es una barra de labios que te la pones y comes algo y se te quita de momento. Te aguanta un poco el color, se te queda como un labio dibujado, un color así metido en la piel. Durante unas horas, ¿verdad? Que no es una barra de labios mal. Yo la recomiendo, ¿eh? Me he puesto este brillo de labios de Nick. Encima, ahora que me he puesto a grabar, ¿verdad? Antes no me lo he puesto. Para ir a Jilena y eso no me lo he puesto. Porque ustedes saben que yo no soy de brillo de labios, la verdad. Así para un diario no. Pero bueno, aquí en el vídeo se ve más bonito. No sé si se verá el número. Disculpadme, a ver. Os lo voy a enfocar mejor. Ustedes saben que yo estoy con la vista fatal. Tengo aquí las gafas que, por cierto, no me las he puesto. Bueno, y os voy a decir. Me he puesto el Tintaline de Besó. Este. Que es precioso, es precioso. Divino. Súper cremoso. Súper cremoso. Lo tengo por la parte de arriba y por la parte de abajo. Os voy a mostrar el brillo labial. Lo bonito que queda. En la mano es precioso. Precioso. Es muy parecido. Le noto parecido al labial. Os voy a poner el labial debajo. Mirad. Este es el labial. Este es el labial y este es el brillo. Es divino. Y el lápiz. Lo tengo por dentro también en la línea de agua. Precioso. Os voy a mostrar. Lo voy a acercar un poquito. Que veáis. Mira qué bonito que queda. Es precioso. Me encanta. Y que no se corren. No se corren. El lápiz este. Disculpa que estoy buscando una toallita que puse aquí en lo alto. El lápiz este es buenísimo. Buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Lo recomiendo muchísimo. Lo que pasa que a mí me molesta un poquito a veces en los ojos. He estado unos días. Antes de los días del catarro. He estado con los ojos fatal. Que no he podido hacer vídeos de maquillaje ni nada. Mirad. Me picaban los ojos y me dolían. Yo parecía que tenía tierra en los ojos. Incapaz. Bueno voy a empezar con los productos terminados. Que yo ya no sé el tiempo ni que llevo yo haciendo el vídeo. Luego os diré. Un vídeo de productos terminados. Y una gran charla. Gran charla que os pongo. Gran charla de qué. De qué. Porque luego decía alguna. Hay que poner los títulos que no van con la. Con lo que estaba hablando en el vídeo. A veces es verdad. A veces es verdad. Porque a veces que no queremos tampoco poner los títulos tan largos ni tal. Pero bueno. No sé qué poneros. No sé qué poneros. Y ya se me ven da. Charlando de. Es que con. Algunas. De cosas variadas. Hablando de cosas variadas. No os pongo. Yo qué sé. Bueno. Mirad. El producto terminado. El Ariel este de cajita. Lo estoy gastando. Lo estoy gastando porque tenía tres o cuatro cajitas. Y la estoy gastando yo. No. No la he tenido que comprar ni nada. Bueno. La he tenido que comprar. La he tenido que comprar. De la tienda. Me la. La he tenido que gastar. Muchachas. Yo. La verdad. Donde llegan unos polvos. El Big Express. Otros productos. Tengo otros productos. Que me han gustado mucho. Para la ropa blanca. Pero yo esto no lo veo. Yo no le veo chiste. Yo la verdad. A mí no me va. Por ejemplo. Hace unos días. Lavé un paño de cocina. Que yo los paños de cocina. No los tengo muy sucios. Porque la verdad. Yo pongo lavadora casi a diario. Y mis paños de cocina. No le da tiempo a coger mucha suciedad. Niña. Y tuve que poner. Ayer con otra lavadora. Que puse de blanco. Tuve que meter el paño otra vez. ¿Eh? Y ya con el líquido que le puse. Y eso. Ya parece que se quedó. Pues Dios. No. No me ha quitado nada. Eso que le eché. Los polvos esos. Que me traje de. De Mercadona. Para las manchas. Me traje blanco. Y el de color. Ustedes lo habéis visto en el vídeo. Por ni por esa. Me dieron. No. Por así. Yo lo he hecho los polvos. Pero le he hecho leía blanca. Pues muchachas. Como no le eché leía blanca. Yo por lo menos. Mi lavadora. En mi lavadora hablo. ¿Eh? No me dejan los trapos bien. Le pongo sus casillitos. Que está la lavadora llena. Le pongo dos casillitos de. De los botes esos. Para los que quieren. Para las manchas. De polvo. Que hay media lavadora. Porque a veces pone la lavadora de media carga. Pues le he hecho un casillito. Pero si está la lavadora llena. Chica. Ponele dos casillitos. ¿Eh? Un casillito. Es como si le echara guachirri. La verdad. No va a hacer nada. Bueno. Que no lo recomiendo muchachas. Yo no lo recomiendo. A mí no me deja la ropa. Ni le da esa blancura. O esa de eso a la ropa. No me gusta. Bueno. ¿Qué más? El bar profesional. Care. Acondicionador y mascarilla. Muy buena. ¿Eh? Muy buena. Te deja el pelo muy suave. Muy bien. Esta marca es buena. Esta marca es buenísima. La recomiendo. La recomiendo muchísimo. Es muy buena. ¿Eh? Falta de brillo para el pelo. Encrespamiento. Puntas abiertas. Rotura. Resecamiento. Para todas esas cosas sirve. Es muy bueno. Es 100% natural. Es muy bueno. ¿Eh? Y pone 0% para venos. ¿Eh? Un producto muy bueno. A ver cómo pongo yo esto. Que es que tengo los productos aquí en el lado. ¿Eh? A ver cómo lo pongo yo esto. Mira. Este líquido. El Terrimar. Las cántaras estas. Buenísima para la ropa. ¿Eh? Buenísima para la ropa. Buenísima para la ropa. Buenísima. Y para la ropa. Bueno. Para la ropa blanca y para la de color. Pero para la blanca me encanta también. ¿Eh? Me gusta muchísimo. Esto es jamón. Esto es jamón hecho. Detergente líquido. Jamón de Marsella. Y es buenísimo. Yo le he hecho su lejía blanca. Le he hecho sus casillitos esos de palamancha. Y me dejan la ropa pelada. Y para la ropa de color lo mismo. ¿Eh? Lo mismo. Buenísimo muchachas. Buenísimo. Voy a ponerlo aquí detrás. La laca de pantén. Fijación extra fuerte. La 05. Esta laca es buenísima. Yo es la que uso siempre. Me encanta. La recomiendo muchísimo. Mucho. Luego te peinas y no te pega tirones ni nada de eso. La verdad. El papel higiénico este también. De Noval. La loherera. Este es un de esos de 6 rollos. ¿Eh? Muy bueno. No sé cómo lo estoy enfocando. Esto. De esta marca. Buenísimo. Son muy buenos los papel higiénico. ¿Eh? No sé si la pantalla. La cámara está ahí. A ver. Voy a ponerlo un poquito más para atrás. Muy bueno. ¿Eh? La recomiendo. El papel higiénico este. Lo recomiendo también muchísimo. Aquí tengo yo una bolsa. Que ahora se voy a enterar. Es su avisante. Flan. Flan no. Ay. Dios mío de mi alma. Es su avisante San. Floral. Chica. Buenísimo. Le dejo un olor a la ropa muy bueno. ¿Eh? Lo que pasa. Que os tengo que decir ahora. Ahora os contaré si me acuerdo. Os voy a contar una cosa. Que no me están viendo muy bien los su avisantes. Pero no es culpa de los su avisantes. Ahora os lo diré. Sí me acuerdo. Si no me acuerdo. Disculpadme. Bueno. Os lo voy a decir ahora porque estoy viendo el producto. Mirad. Le puse. Hace un par de semanas. Lavadora. Limpia y perfuma. Antes y después. Limpia. Lavadora. Colón. Elimina la suciedad. Elimina el mal olor. Y limpia y protege. Yo le puse esto a mi lavadora. Para que se le fuera. Porque me dejaban la toalla en alguna ropa. Me dejaban un mal olor. En la ropa. Que le echara el su avisante San. O que le echara el su avisante que quisiera. Le dejaban la ropa en un mal olor. Y le eché esto. Me dije. Pues mira. Pues deberos a vosotros. De todo. Digo. Pues mira. Pues le voy a comprar un paquete. Y se lo voy a echar un bote. Yo estaría de hoy. No he notado diferencia. La verdad. En mi lavadora no le he hecho nada. Os lo digo. Esta. De la marca Colón. Que es el único que he usado. En mi lavadora no he notado diferencia. La verdad. Yo no lo recomiendo. En mi lavadora. Hablo de mi lavadora. A la mola de ustedes. Es una maravilla. Mirad. Se me han terminado hoy los batoncitos de algodón. Que me ha estado duchando antes de irme a Xilena. Ya sabemos que no son buenos para los oídos. Pero yo se me los limpio. La que diga que no. Me voy a callar. Me voy a callar. ¿Eh? Todo el mundo. Casi todo el mundo. Y nos limpiamos los oídos con los batoncitos. Que sepamos que no es bueno. Que no es sano. Que estamos hartos de escucharlo en la tele. Que es de todo lo que queramos. Pero casi todo el mundo nos limpiamos los oídos con los batoncitos. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Vaya? Así que lo recomiendo además luego para quitarte eso de maquillaje de resto como te ha salido. El batoncito se ve para muchísimas cosas. ¿Eh? Para muchísimas cosas. ¿Qué más? El champú de herbal profesional. Total repaí. Esto es buenísimo. He hecho un olor, un olor riquísimo. Muchachas, quiero hablar tan rápido que se me traba la lengua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué rico! Huele. Es que he hecho un olor muy rico. Y te deja un olorcito en el pelo muy rico. Te deja el pelo muy suave. Muy bonito. Con mucho brillo. Muchachas, llevo ya con esto. Con esta vez que me pinta el pelo. Que ya estoy esperando que mi peluquera me pinte. Que es que resulta que está en Málaga trabajando. Se ha ido de aquí y está trabajando en Málaga. Bueno, se ha ido de aquí. Está trabajando en Málaga porque la se ha ido de un trabajo allí. Y, claro, aquí le va mejor. No está la cosa, hombre, Málaga no es esto. Y ella solamente viene los lunes. Que es lo que pasa. Solamente viene los lunes. Y una vez cuando yo hablo con ella, pues ya tiene todos los sitios cogidos. Mira, qué coraje tengo. Y ahora con lo del móvil, que he comprado el móvil nuevo. He perdido todos los números de teléfono de contacto. Simplemente tengo los whatsapps. Que seguramente algunos se me habrán perdido. ¿Por qué no me aparece el número de...? El nombre de vuestro contacto no me aparece. Me aparece además que el dibujo. Y el número de teléfono. Pero el nombre no me aparece. Y yo ya no sé ni quiénes son las que están en mi whatsapp ni las que no están. Yo tengo un cacao que no veo. Si veis que no tengo mi whatsapp, decídmelo, eh. Decídmelo. Total, repa y demás. Os lo recomiendo mucho. Estoy con el cuello. Uy, que me duele. ¿Vale? Buenísimo. Buenísimo. Lo recomiendo con los ojos cerrados. Vaya. Bueno, bueno, bueno. Os tengo que decir. Esto es un ambientador. Esto era de los chinos. Pero mirad. Niña, esto huele tan rico. Esto huele tan rico. Uno lo tan bueno. Yo lo recomiendo, la verdad. Como vaya otra vez los chinos, lo veía y me lo traigo. Porque es que es muy bueno. ¿Eh? Es la marca esta. Air Freshner. Muy bueno. Hombre, no te dura todo el día. Pero cuando lo he echado, mira que gusta, chiquita. Que he hecho un olor muy rico. Un olor muy bueno. A ver, ¿qué más? La compresa. El paquetito de compresa. De coral a la super. Buenísima. Me encanta. Me encanta. Buenísima, buenísima. Buenísima. La recomiendo, ¿eh? La recomiendo. Este papel de pañuelos faciales. Buenísimo. Sale muy económico. 100% celulopura, celulosa. Extra suave, de dos capas. Estos salen buenísimos, niña. Qué buenos salen. Muy buenos. Nosotros los hemos estado usando mucho porque salen muy económicos. Para recoger la caca de la perra y todo, ¿eh? Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y para todo. Para todo. Para limpiarte la nariz. Para todo lo que tú quieras. Muy bueno. Los recomiendo también. ¿Qué más? Qué más, qué más, qué más. A ver, este. Detergente. Más blancura. Sebi. Detergente líquido gel activo. 40, ah, 40 lavado pone. Concentrado. ¿Quién es? Yo. ¿Qué estoy grabando? Bueno, voy a coger el nariz para un momento. Bueno, espérate un momento. Hola, mamá. Espérate un momentito. Mira, el acebi este lo recomiendo muchísimo. Bueno, cógela. No pasa nada. Mira. Mira. Entra, entra. No pasa nada. Buenísimo, muchacha. El detergente este de acebi, buenísimo, ¿eh? Súper bueno. Bueno, mira, la ropa me la deja súper blanca, súper bien. Me ha encantado el detergente este. Es súper bueno. Muy bueno, muy bueno. A ver. ¿Qué más? Yo quito aquí de producto, que no veáis. A ver, quita grasa. Este es de Mercadona también. Muy bueno. Muy bueno, la verdad. Me ha ido genial. Me ha encantado. Buenísimo, muchacha. Cierra, Dani, porfa. La colonia posee un gol. Mira. A mi hijo le encanta. A mis hijos, a mi marido le gusta muchísimo. Le encanta. Dice, mamá, recomiéndala. Dice que es de su favorita. De su favorita. Disculpad que se ha cortado. Se ha apagado el ordenador. A ver, que yo quiero ahora decir unas cositas. Y no quiero taparlas. ¿Eh? Otro. Mira, otro champú. Es que venían lotes de tres. Venían lotes de dos champús de estos. Y el acondicionador que os he mostrado con mascarilla. Venían lotes de tres. Buenísimo. Buenísimo, vamos. Buenísimo. Yo no sé dónde voy a poner esto, la verdad. A ver, ¿qué más? Esto también. Listerine mentol. Enjuague bucal. Buenísimo. Dice el hijo que lo recomienda. Que lo recomiende. Le ha encantado. Le ha encantado. Ahora me parece bien que tiene el de fresa. Pero le encanta. Dice que le gusta muchísimo. De fregarse los dientes detrás. Darse con el enjuague. Le gusta muchísimo. Que es muy bueno. Que le deja muy buen sabor. Muy buen de eso en la cara. En la cara. Digo yo en la boca porque estoy viendo esto. El Olay Total Efe. El 7. Pero este es el que tiene color. Este sí me va muy bien para la piel. Este sí lo recomiendo. Me encanta. A mí me ha ido perfectamente en mi piel. El que no me va bien es el que no tiene color. Que es la hidratante normal. Pero este a mí en mi piel me encanta. Me va súper bien. Me deja la piel preciosa. Te voy a mostrar. A ver. La máscara de pestañas. De senseste. No lo recomiendo. La han cambiado. Vamos. Yo me parece bien que la han cambiado. Ya no pigmenta lo que pigmentaba. Ni te deja la pestaña como taladeaba. De espesa ni de nada. Este tampoco. Y M. Tampoco. Esta máscara está nueva. Pero la voy a tirar. Porque vamos. Malísima. Eso es muy clarita. Te da las pestañas muy claritas. No pigmenta. Mira. A ver. Es de silicona. Es de esto. Mira. Así muy suavito. Pero que va. Muchachas. Para la basura va. Que es que va para la basura. Vamos. Que no voy a probar. No voy a terminarlo. Si quiera. Esta colonia es de Mabala. Esta es Nadala. Nadala. De la marca del día. Esto lo venden en supermercados dos días. Muchachas para un diario está muy bien. Luego te duchas. Yo la he estado gastando para antes de irme a la cama. La verdad. Para antes de irme a la cama ha sido cuando yo la he estado usando. Antes de irme a la cama me gusta echarme siempre. Siempre. Como siempre me doy un duchado me he dado y eso. Antes de irme a la cama me gusta echarme mi colonia. Mi colonia antes de ducharme. Me encanta. Va muy bien. Va muy bien. No es una colonia que te dure ni te deja en la piel. Pero va muy bien. ¿Eh? No me ha ido mal. Ahora que si voy al día lo veo la compro. Va bien. A ver. La máscara de pestañota también. Tampoco la recomiendo. De la marca de Deli Plus. Tampoco. A ver. Tampoco la recomiendo. La pestaña muy clarilla. No pigmenta. No me gusta. La verdad. No me gusta. Es así. Pero es que no pigmenta. Te tienes que dar un montón de pasos en la pestaña. No la recomiendo muchacha. Por lo menos mi pestaña. Entonces sabéis que mi pestaña. Mirad. Yo me he puesto dos pases. Con la máscara de pestañas de Deli Plus. La dorada. Y te deja las pestañas preciosas. Preciosa. Súper larga. Espesa. Preciosa. El jabón íntimo higiénico. Cuidado diario. Este. De la marca Deli Plus. Me ha ido súper bien. Me ha ido muy bien. Pero el que estoy usando de agrado ahora. No sé. Si es porque no tengo a lo mejor ahora infección. Llevo mucho tiempo que no. Llevo tiempo que no cojo infección. Pero había veces que con este. Había veces que me molestaba un poquito abajo. Pero con el agrado no. Con el agrado. Desde que lo estoy usando. No me está dando. Hasta ahora no me ha dado picor. Así. De tu notarte escozo. Así. Como de tener una poquita de infección o algo. Con esto un poquito así. Pero de todas maneras lo recomiendo. Me ha ido muy bien. Me ha ido muy bien. Me he tirado bastante tiempo con él. Porque esto es un poquito lo que se necesita. Tampoco es una cosa. Y te dura bastante. Te dura bastante. Y sale muy barato. Unos 50 por ahí. Lo recomiendo muchachas. A ver que saqué yo el tapón de esto. Esta otra cosa que recomiendo. Herbal. Herbal Bio Nature. Total Repair. Serum Reparador. Esto es una maravilla por pelo. Esto a mí me súper encanta. Vaya. Me encanta. No me he comprado otro porque tengo otra marca ahí. Que también es súper buenísimo. No le envidia a este. Son los dos buenísimos. Pero este lo recomiendo. Esto lo recomiendo. Buenísimo. No me acuerdo el precio que tiene. Si son 6 euros o 7. Pero muchachos. Pagarlo. Pagarlo porque esto te dura un montón de tiempo. A veces casi te aburre. Del tiempo que te dura. Buenísimo para el pelo. Buenísimo. ¿Qué más? Este labial de Beisoo también. Que se me ha terminado. También. Ya los números. Los nombres ya los tiene borrados. Muy bueno. Vida el color. Ya mira lo que le queda. Una chispa. También. Igual que el que yo he mostrado. Sino que es distinto color. Súper hidratante. Buenísimo para los labios. Buenísimo. Y más si tú te notas los labios. Como resecos. Te notas tirantes o algo. Se los hidrata muchísimo. Buenísimo. Muchachas. Esto lo voy a tirar. Habrá gente que hablarán maravillas de él. Pero yo no. A mí no me va bien. Gold Pogres. 24. Aceite desmaquillante. A mí no. Chica. Muchachas. Yo esto me lo pongo los ojos. Y me tiro unos pocos de ellos con los ojos malos. Y yo esto. Ponerme la piel. Que es aceite. Que es aceite puro. Porque esto es aceite puro. No es como el desmaquillante cuando trae agua. O viene transparente. Y viene para que tú mueveslo. Esto es aceite puro. Y yo la verdad que no. No porque yo me noto que con esto me sale mucho roje, pinilla. Me sale. No me va bien. Y mirad que yo lo tengo ya casi medio. Medio. Pero no me gusta, la verdad. No me gusta. No me gusta. Para rostro, para ojos, para labios. Para los labios, mira. Porque es aceite y no me de eso. Pero lo que es para el rostro y para los labios. Los ojos desde luego me lo pongo y me sientan fatal. Se me ponen a llorar los ojos. Me salen las ganillas. Fatal. Fatal muchacha. Fatal. No me sienta bien. Así que mirad. Medio los voy a tirar. Los voy a tirar medio. Yo sé que hay gente que habla maravilla de ellos, pero yo no. A mí no me ha ido bien, la verdad. Yo hablo por mí. Yo hablo por mí, por supuesto. Yo no voy a hacer un vídeo hablando de otra persona. De cómo te va la quema, digo, a ti, ¿no? Pues nada. Los productos terminados se han terminado. Vamos, ya estáis viendo, ¿eh? Ya estáis viendo. Y porque he tirado algunas cosas, ¿eh? He tirado unas cosas. He tirado unas cuantas de cosas. Misión, otro yo que está pendiente de ello, porque me tiran cosas sin decirme nada. ¿Vale? Y voy a mandar unos saluditos, ¿eh? Voy a mandar unos saluditos. Que llevo el tiempo que no mando saludos. Porque siempre voy con prisa. Porque siempre voy corriendo. Espera un momentito. Mirad, los tíos. Los voy a coger del último vídeo. Del vídeo que acabo de subir. Ay, te noto la goto, madre. Espera un momentito. Espera un momentito. No me corráis, ¿eh? Que aquí en mi canal con prisa no se viene, ¿eh? A ver. Voy a mandar unos saluditos. Espero que os guste a todas y a todos, ¿eh? Espero que os guste. Yo todavía estoy acatarrada. Ya me estáis viendo, ¿eh? Ya me estáis viendo, muchachas y muchachos. Muchachas, la receta, las dos recetas de contramurlo, la seco free. Y las patatas gajo os han encantado, ¿eh? Lo estoy viendo por las visualizaciones y los comentarios. Os han encantado. La verdad es que estaban riquísimos, ¿eh? Los contramurlos estaban, vamos, ricos, ricos, lo que yo os diga, ricos. Pero es que las patatas no les envidiaban a nadie. Las patatas, cuando yo, cuando mi marido entró por la puerta, dice, niña, ¿qué estás haciendo de comer, cae? Ay, que lo tienes aquí formado. Ay, y cuando vio lo que es, porque yo tenía los contramurlos ya puestos en la bandeja rosa que os mostré, os he mostrado en la foto. Y las patatas estaban en el uno y vio un olor. Dice, que yo quiero comer ya, que yo quiero comer ya. Digo, pírate, porque tenía yo el plato que lo había puesto para yo probarlo delante de vosotros. Como ustedes queréis que yo lo ponerme delante de vosotros y de vosotros. Digo, tate quieto. Vaya a tocar el plato que sé que yo voy a probar a la comida, tate quieto. Mira, cuando lo lió, dice, digo, ok, niño, ¿qué puntuación me das en la receta? Dice, que ¿qué puntuación te doy? Te doy un 10, un 10 te doy. Y mi Dani, que está para aquí, porque me dice, me vio a Ignacio. Dice, mamá, yo también te pongo un 10. Qué bueno está esto, esto está muy bueno. El pollo, las patatas y todo, qué bueno está. Como que ya lo sabe, muchacha. Entonces sabéis que yo, mientras puedo, hago una recetita fácil, económica y de todo bien. Súper sencilla. Y que os lo hago con todo el amor del mundo, ¿eh? Ya me tiré toda la tarde en la cocina. Así que no me voy a decir nada, ¿eh? Toda la tarde. Yo estaba allí por la noche, que yo me dolía todo. Las piernas, la cintura, a mí me dolía todo. Digo, bueno, parece que me ha pegado yo la pecha hoy. Qué rato en la cocina, chiquita. Bueno. Besitos y saludos para todas las que les voy a nombrar ahora mismo, ¿eh? Un besito para todas. No sé si habrá algún chico, porque no me ha dado tiempo ni de leer todos los comentarios. Ni de leer casi a nadie. Porque he llegado de Xilena, me he puesto como aquel que dice grabar de momento. Bueno. Lo que se me había mirado, si se había subido ya o no. Bueno. Monsegoga. Monsegoga. Qué rico, ¿eh? Y qué rápido de hacer. Ya miraré la seco free. A ver, Ana Jeiva Gutiérrez González. Qué rico en carne. Está resfriada, te noto la voz tomada, ¿sí? Eso puede ver, toma yo un wiki. Besito, preciosa. Qué golpe tiene, qué graciosa. Yo sí me duele la garganta. Yo sí me duele la garganta. Está el tiempo loco. Qué vídeo más entretenido hace. Me encanta tu canal. Muchísimas gracias, preciosa. Mi compañera, no hay pay para viejar. B, V, K. Mar, por supuesto, mi compañera Mar. Ja, ja, qué cosa más rica. Los maridos siempre vienen con hambre. Un besazo, un besazo, mi niña. Besito, Mar, preciosa. Y ya siempre vienen amadao. Yo cuando llegué, tengo yo que tener la comida averiguada, ¿no? Esta noche tengo yo para hacer pinchitos, la seco free. Yo la hago la seco free porque ya digo, en el horno tengo que poner el horno a calentar, el rato que se tira el horno para calentarse, luego hace los pinchitos, el rato que se tira, y la seco free se hacen de momento. De momento, en media hora o menos, ya están los pinchitos hechos. Y salen asados, ¿eh? Que no salen fritos ni nada. Salen asados. Riquísimo. Que si ustedes queréis, yo otro día os hago los pinchitos de la seco free para que lo veáis. Yo no sé si lo he hecho en el canal, ¿eh? No lo sé. Pero si tenía algún interés, me lo decía en un comentario, yo lo hago en la seco free otro día, ¿eh? Con otra receta. Bueno, Maricarmen Zambrana. El video bocete es nuez. Qué buena pinta tiene. Muchas gracias, preciosa. Pilar Maquedano. Hola. Qué rico tiene que estar. Buen provecho. Un beso. Besito, preciosa. Yo misma, Leif. Buenísimas las patatas. Besito, guapísima. Muchísimo. Bueno, buenísima. Buenísima, buenísima. Nieves Núñez. Se ve y se oye perfectamente en carne. Qué rico tiene que estar. La boca agua se me hace. Buenísimo. Un beso. Un besito para ti, preciosa. Jerezana. Jerezanita. Blog. Por favor. Qué pinta más buena tiene, hija. Más buena tiene, hija. Buenísima. Estaba riquísima. Besito, guapísima. Pasar por su canal, que esta muchacha está empezando con el canal nuevo. Y es un encanto, eh. Es muy salada, muchacha. Me encanta su canal. Es muy salada. Jerezanita, el blog. Pone, blog con B. Isabel Pérez. Hola en carne. Como te comenté en tu anterior vídeo, soy una suscriptora, nueva suscriptora. Aunque te sigo desde hace mucho tiempo. Le he dado a la campanita y no me ha avisado de nuevo de tu nuevo vídeo. ¿Sabes qué tengo que hacer para que me avise? Soy nueva en este, en esto. Y no lo controlo todavía. Muy buena tu receta. Hace días nos comentaste que haría la receta de los donuts. A ver si cuando pueda nos lo muestra. Un abrazo. Sí, tengo que hacer la receta de los donuts. Quiero hacerla, eh. A ver. Nieves García. Lo de la campanita es cuando tú te suscribes, te sale un cuadrito al lado. O de la suscripción te sale un cuadrito al lado. Tú le pinchas ahí y te aparece otro cuadrito y tú le das al cuadrito ese y le das abajo a aceptar. Y ya te avisa cuando yo subo los vídeos, ¿vale? Es súper fácil. Besito, Isabel. Preciosa. Nieves García. Madre mía, qué pintaza. Casi me deja el olor hasta aquí. Otra recetita más para hacer besos, guapa. Besos, guapa. Besito para ti, preciosa. Jessy Indeleble. Besito. Qué rico. Pone, qué rico. Esperanza Muñoz Ruiz. Besito, preciosa. Que te quiero. Encarni, qué pinta tienen los churracos. Eso no lo había visto. Y las patatas tienen que estar de muerte. Besos, guapa. Y para tus padres. Muchísimas gracias, preciosa. Muchísimas gracias. Estamos riquísimos. Yo lo que diga poco. Lo que diga poco. Vámonos, chupámonos los dedos. Lipi Flores. Gracias Encarni por esta recetita que tiene una pinta estupenda. Y no te tardes que tu esposo viene con hambre. Un beso, guapísima. Besito. No me puedo tardar, ya digo yo. Que yo ahora, nada más que termine de grabar el vídeo, porque ahora mismo se ha subido este y luego más tarde lo pongo a que se pasa al ordenador. Tengo que tener la comida a ver igual para cuando llegue mi marido. Él también llega tarde. Hay días que llega a las 10, a las 10 y pico. Otra vez llegó a las 7 y algo. Y cuando llegó a las 6 y a las 8. Y estaba ya deseando de comer. Verano, él no comía hasta las 9 y media, por ahí nos comimos. Por esta fecha, sobre las 9 y media, por ahí cenamos. Las 9, 9 y media, 9 y media, 9 y cuarto, así. Y para eso era más o menos, solo yo que tenía mi comida a ver igual. Como no sea que sea cosa de patata frita o huevo frito con pimientito, que lo tenía, lo hice. ¡Qué bueno estaban! ¡Ay, los pimientitos fritos, qué rico! Aquí le dicen pajarillo de huerta. Pajarillo de huerta, pajarito de huerta. Le dicen los pimientitos fritos, los de freír, los chiquititos. ¡Qué rico estaban fritos! ¡Ay, qué bueno! Y luego me hice patata frita, le eché cebollita. Y le eché pimientos de esos de freír. Pero los hice en cuatro cascos. Y los releé con las patatas. ¡Ay, madre mía de mi alma! ¡Qué buena estaban las patatas aquellas! ¡Qué rico! Bueno, Elisa, Elisa Vinuesa. ¡Qué pinta más buena tiene! Mañana voy a hacer la recetita que me ha entrado por los ojos. ¡Ja, ja, ja! Yo no tengo la seco frita, pero la haré en el horno. Gracias por el vídeo. Mil besos, preciosa. Mil besos, preciosa para ti. ¡Guapísima! Cristina Ávila Parra. ¡Ay, mi chocho bonito! ¡Ay, mi niña! Bonita. Te quiero. ¡Qué alegría me da siempre de verte! Veo el aviso de tu vídeo y me alegra el día. Buena receta. Te quiero, guapa. Yo también te quiero. Tú lo sabes que te quiero a ti y a todas y a todos. Bueno, pues nada. Voy a cortar ya el vídeo. Que el vídeo va a ser por lo menos una hora. Va a tardar. Venga. Besito para todos y para todos. Muchachas. Suscribiros al canal. Que es gratis. Que es totalmente gratis. No te van a cobrar nada, ¿eh? No te van a cobrar nada. Que mi canal está muy bonito. Voy a estar subiendo vídeos de recetas. De todo. De todo lo que yo pueda. Voy a estar subiendo. ¿Eh? Venga. Besito. Y muchísimas gracias a todas por pasar por mi canal. Muchísimas gracias. Lo agradeceré. Mientras viva. Muchísimas gracias por vuestros comentarios. Cada vez se me emocionáis de los comentarios tan bonitos que me hacéis. Tan precioso. El respeto que me dais todas y todos. El respeto tan grande que me tenéis todas y todos. Os lo agradezco. Vamos. En grande, en grande, en grande. Que ya lo digo. Que hasta que me muera. Eso lo tendré presente. Muchísimas gracias. Por todo el respeto que me tenéis. Y que me habéis tenido siempre. Y me tenéis. Y yo creo que me tendréis también. De aquí en adelante. ¿Eh? Besito. Muchísimas gracias a todas y a todos. Venga. Hasta el próximo vídeo. No sé cuándo. Si mañana tengo tiempo de hacer alguna receta. Si no, pues otro día. ¿Vale? Venga. Besito. Hasta pronto. Chao. Chao.